buen día aquí a todos los suscriptores iniciamos con otro vídeo hoy si vino el jefe dijo doña glendi qué tal doña glendi buen día bien bien qué susto verdad qué susto le digo si pues sí claro sigue con la venta tortilla qué bueno qué bueno y tienen su pastor alemán allá si se lo quedaron de una vez no sólo cuidándolo está bien y aquí está el versito comiendo que tal el versito cómo estamos todo bien no todo atrasado sí pues ahí se está echando su comida el versito y aquí traigo a mi primo chamoy y aquí traigo a mi amigo eddie que se quedó pensativo ah ay dios así es fíjense ustedes de que don ever está aquí por aquí lo vi verdad está la casa la otra vez cuando vinieron a entregar las cosas se dijo un vídeo que estaba grave don ever y pues como yo hablé con doña glendi no sé si fue antes o después total de que no podía llevarme yo a doña grande de emergencia porque se dieron cuenta ese día los chicos venían en moto y yo andaba en otro lado y andaba muy lejos no creo venía llegar hasta la tarde entonces no no podía pero eddie nos hizo favor de sacarla aquí a la calle verdad y se fue en camioneta entonces de ahí es la gente estuvo esperando pero ese mismo día fue que se vino don ever no sé qué en la noche del mismo día entonces cuál habrá sido el problema hoy vamos a ir con él y gracias a dios pues traemos algunas ayudas con respecto a él entonces yo porque grabo aquí casi siempre la tortería porque me llena como de orgullo y también de satisfacción pues de ver el caso porque antes miren que mi canal les ponía negocitos a un montón de gente y si hoy van esos negocios ni existen ni en pintura va usted y hoy tan siquiera aquí con la venta de tortilla recuerdo yo que doña viví también en su momento le apoyó con la venta de chicharrenes de chicharrenes no de chicharrenes fue jadez creo yo si no recuerdo si pues y también con la venta de productos como arroz fideos frijol maíz también entonces pero esos productos en su entonces pues le iba bien porque aquí pasaba la gente que iba a cortar caña ahora no hay porque ellos viven casi cerca de un río también entonces no es que sea grande el lugar pero a pesar de eso ella le sigue echando ganas y ahora mismo vamos a ir a buscar a don Ever usted se fue y como lo encontró a él pues la verdad que en el momento que yo llegué me dejaron entrar hasta adentro y entonces le pregunté al doctor y di el nombre completo de él y me dijeron pues ya lo tenemos aquí y por el momento no puede entrar usted adentro me dijeron este vamos a ir a averiguar cómo está él y le venimos a avisar pues yo me quedé de afuera verdad y ahí estuve esperando al rato al rato llegaron y me dijeron pues gracias a dios él ya se le puso medicamento pues ahorita ya está un poco está pero no sabemos si el doctor que lo va a pasar revisando el hogar de alta o se quedan y ahí me estuve esperando sí pues que eres esperante va a no sé esperar pero que le puede hacer uno es lo que tocó y pues vamos ahorita para allá tan linda doña glendi antes de ir para allá nos regaló estos camarones que se comen así con tortillas tan bueno para el todo gracias doña glendi no tenga penas son de río son ricos más y están ricos gracias doña glendi no hay antojos ya estamos aquí con don Eber don Eber que sucio nos dio a ver al menos a mí por llamadas como me asustan qué pasó don Eber cuéntenos ese día que de emergencia usted fue a quitarse el agua en las máquinas va a una ERC una ERC que es una como un hospital para riñones sí es especializado son los riñones no ven otra cosa más que solo riñones a él lo sacaron de ese hospital para otro hospital de emergencia así para el hospital nacional qué pasó don Eber cuéntenos pues la verdad que me empecé a sentir mal le dije a los médicos miren fíjense que yo me siento mal me examinaron su presión mejor está a 180 está muy alta me dieron medicina que me fueron a ver era la ya la ya la llevaba 2 a 200 luego con día de 225 luego ahí pare se retuvo mi corazón por un momento porque ya no aguanto bombia la presión arterial demasiado alta y cuando ellos me metieron a un cuarto de shock no no reaccioné en el cuarto de shock y cuando desperté en el hospital ya con o se desmayó entonces no si yo quedé ahí el corazón se detuvo ese se llama crisis hipertensiva por presión muy alta como a 300 ya el corazón no aguanta a bombear la sangre no se detiene y en el de detección uno queda inconsciente y lo hacen volver a pura de plano algo que le ponen a uno pero algún signo lleva todavía uno porque si no lo dejaran completamente ahí va y desperté ya reaccionado esperaron que me estabilizara y luego pues mi esposa le suplicó a un primo y dijo el que está bien que él porque le diéramos para la gasolina y que él me iba a traer va y gracias a dios pues nos trajo ya en la noche que estábamos pues me he ido a Morialis y no me ha dejado la la presión ahorita ya me hoy ya me mermo pero si quedé inconsciente y gracias a dios va estoy aquí todavía cortando el cuento y le doy muchas gracias a los suscriptores del canal que pues la verdad han preguntado por mí va y anónimas de california estado siempre apoyándome les agradezco mucho y que sepa que dios no se queda con nada y que dios los bendiga a todos va y que esta enfermedad así es ahorita estamos mañana no se haremos así de que que dios los bendiga terrible pero no hay que no podemos hacer nada porque ya tenemos ese es el único sistema para poder vivir va a pasar a tratamientos y estos son los efectos que dan los tratamientos así es bueno lo que no sabía yo don Eber que el papá del fallecido yo sabía ya sabía que el papá había fallecido de los riñones es un hermano también que es paciente verdad tengo un hermano que está en tratamiento de los riñones porque también fallecido su hermano también no él no mi papá murió o sea son tres de los riñones ajá ya somos tres ya yo que el primero mi papá después de yo lo único que como él no quiso entrar nada a él lo vimos morir así bien hinchado ajá y mi hermano que también está malo ya no puede trabajar él ahí está en la casa ya le pusieron cateter también no eso si no le han puesto porque como él no ha ido a sus lugares él solo se ha tratado así con los médicos eh tenía su herencia y la vendió para curarse pero no le alcanzó para curarse sigue eh sigue malo si pues si ella es heredico va porque mi papá murió de eso si pues que triste si fíjese que las suscriptoras bueno eh la iglesia palabra de vida les ha mandado una gran denunción verdad que es de 700 ellos mandaron mil setecientos ocho quetzales pero de esa cantidad setecientos cincuenta para para usted y el resto es para Ruth y siempre nos mandan siempre nos mandan para la gasolina se desee todo corazón entonces aquí le voy a entregar setecientos cincuenta quetzales para usted bueno hay cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos seiscientos setecientos seiscientos 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 cincuenta con mucho con mucho amor con mucho cariño para para su medicina más que todo y para su viaje si porque tengo que comprar un medicamento para controlar eso que vale quinientos que estales la caja si eso vale aunque sea como sea me dicen los doctores pero estamos que comprar bueno y le doy muchas gracias y que dios bendiga a iglesia palabra de vida ellos pues ya creen en dios va y yo digo que ellos pues también saben que dios no se queda con nada y esta enfermedad es triste y si alguno por medio del canal me mira que sea enfermo renal pues el si sabra que es una enfermedad instantanea que es en un momento que uno puede dejar de existir en este en estos momentos también aquí voy a entregar otra ayuda esta viene de parte de de morelos es una suscriptora que me hizo un super chat de 70 dólares para los casos digamos va mando 20 dólares para chamoy y 50 para don ever solo que ustedes no me lo estarán preguntando pero cada vez que ustedes quieran mandar para un para un caso es mejor que sea por medio de una remesa ya que youtube pues es una plataforma alguien puede donar pero descuentan demasiado de de los 50 de los 70 dólares a mí me cobran el 40% para mí eso es mucho el porcentaje que quita youtube ahora si es para chamorra que a veces son 5 20 dólares o de repente eso es para quizás un para los jumbos dice la gente pues con mucho gusto lo puedo recibir ahora por un caso yo lo prefiero así por medio de remesa debido a que ahí ellos aprovechan si mandan 50 pues en su mayoría a veces los 50 son para los casos completos ahora ya youtube me descuenta demasiado entonces de igual manera le pido disculpas aquí a la suscriptora que que mandó este dinero ya hace rato lo había mandado solo que a mí cuando a mí me depositan ese es otro problema aquí en el cómo se llama en el en la plataforma de youtube que cuando a mí me lo depositan a mí me lo me lo mandan hasta dentro de dos meses va no incluyen mi pago sino que eso es otro digamos en el siguiente pago es que a mí me lo me lo incluyen tienen que pagar dos meses para desembolsar ese dinero sin importar de qué fecha del mes verdad ustedes entonces le pido disculpas a la persona son 380 50 dólares si le descontamos el 40% nos tiene ahí en el teléfono que son 228 entonces pero aquí le voy a dar a don a don 250 quetzales verdad ya es contado todo entonces aquí ve esther creo que se llama ella es de nombre pero ahí apareció de morelos o de morelia algo así pero igual ella ha de saber quién es porque la única persona que le mandó de utilizando este método cuando voy a ver y con chamoy entonces aquí está 100 250 quetzales de parte de la suscriptora no sé si tiene algunas palabras para él que Dios la bendiga mucho y que siempre la guarde a ella su familia y sus hijos y que tenga todas las bendiciones porque uno yo me quedo hasta sin palabras porque la verdad me está usando un momento muy difícil que esto este dinero a mí me cae como una gran bendición y por eso le doy gracias a Dios y gracias a la suscriptora que Dios la bendiga mucho que vamos a estar orando por ella gracias si bueno entonces y los 20 dólares de chamoy 20 dólares son 75 quetzales 76 si mucho o 77 por ahí hagamos de cuenta un promedio de 75 quetzales eh son 150 20 dólares que le toca chamoy pero descontando no lo estoy descontando yo ojo eso lo está descontando youtube son descontando el 20 cuantas el el 40% el 40% tocaría 90 quetzales con chamoy pero no le voy a dejar los 90 que luego de los 100 digas que sale va usted entonces para suscriptoras no sé si tienes algunas palabras chamoy que con mucho cariño para lo que utilices va si muchas gracias por esta ayuda que nos han dado ahorita a mi y a don Ever verdad porque es una gran bendición porque no cualquier persona pues le manda dinero a uno gracias y bendiciones y un fuerte abrazo para ellos a las personas que quieren apoyar a don Ever yo la casa ya se terminó pero el caso sigue abierto porque es un problema que va para largo podemos bajar hasta 5 años y pidiendo ayuda siempre para don Ever él saca sus trabajos de vez en cuando pero no es un trabajo donde arriesga mucho el físico porque la fístula ya tuvo un problema ya tuvo un problema esto se logra infectar él no tiene catéter y es que la fístula considero que es uno de los métodos mejores del caso de los riñones porque la ajá como se llama de la bolsa que hace en tu casa ah este que tenía aquí ajá es muy terrible Dios guarde si si bueno entonces ahí estamos Dios los bendiga a todos ahorita se encuentra estable si por la gracia de Dios estoy estable lo único que tengo que comprar los medicamentos si pues que me resaltaron y que Dios los bendiga mucho a todos los escritores que me están viendo y les quiero explicar quizás habrán otros enfermos renales que se miren mejor más estables pero depende también el tiempo que uno tenga yo ya tengo 5 años que están luchando y cada más tiempo pues más terrible más 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 peor entonces que Dios los bendiga y si Dios toca sus corazones pues yo les agradeceré mucho gracias así es así es pues de igual manera yo quiero agradecer a las personas verdad que han apoyado a Don Ever que Dios los bendiga y que reciban muchas bendiciones de parte de Dios verdad así es bueno así es como nos vemos entonces Don Ever en una próxima bienvenidos a todos siempre suscríbanse gracias gracias gracias